Con un automóvil último modelo como atractivo principal de premiación, el próximo domingo 5 de marzo se llevará a cabo sobre las instalaciones del Club Zacatecas el torneo de golf denominado Mazda 2017. Ahorita pues tenemos una participación de inscritos alrededor de 50 participantes, esperemos que este número de participantes pueda aumentar, creemos que si va a aumentar por el sistema y por el apoyo que ahora tenemos nuestro torneo, gran torneo Mazda 2017. Dentro del sistema de participación de este torneo es un sistema que se llama Stable 4, es un sistema donde el jugador obtiene, dependiendo del número de golpes que haga en el hoyo que está jugando, puntos, si no le va muy bien en ese hoyo pues no obtiene puntos y al final pues los puntos que logre sacar de sus 18 hoyos, con eso logrará este... Obtener el lugar que logre tener. Tenemos cuatro categorías, la primera de 0 a 18 de handicap de caballeros, la segunda 19 a 36 y la categoría sinios y categoría damas. Las salidas van a ser a las 9 de la mañana. El profesional de la disciplina en el club de golf, Ángel Martínez, dio a conocer los costos de inscripción y demás estímulos de premiación. El costo de inscripción para los inscritos al torneo Mazda va a ser de 1.600 pesos damas seniors y 1.800 caballeros. Como normalmente suele suceder en los torneos, para que tenga un atractivo bueno ese torneo, hay premios a los hoyeses y bueno, lo más atractivo de este torneo pues es esta bellísima camioneta para el Holy One en el hoyo 3 o 12 Con imágenes de Alberto Hernández, informó para 20 TV Zacatecas, Julio César Lara.